Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto te presento la mejor información. El estado de Guanajuato alcanzó este martes 139 mil dos casos de coronavirus, ante 271 nuevos pacientes confirmados en las últimas horas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos nuevos pacientes predominaron en el municipio de León, que confirmó 114 más. Guanajuato Capital reportó 25 nuevos pacientes y Celaya 16 casos más. Ante este incremento, esto se ve reflejado también en los casos activos, que suman hoy 2.651 con posibilidad de contagiar, mientras que aquellos ya recuperados son un total de 125.371. Las defunciones sufrieron un incremento en comparación a lo reportado las últimas semanas, en donde las víctimas del virus no rebasaban las 10. Este martes subió la cifra a 15 personas. 10 de ellas fueron registradas en el municipio de León, las otras 5 en Celaya, Guanajuato Capital, Irapuato, Moroleón y Silao. Las hospitalizaciones suman 118, de las cuales 72 personas se reportan como graves, 26 en estado crítico y 20 considerados estables. La industria de la construcción en Guanajuato no proyecta una recuperación económica al cierre de este año. La falta de proyectos y recursos le sigue pegando. Hasta el primer cuatrimestre, la CEMIC reportaba una caída en la producción del 16.5%, pese al ligero repunte por el crédito estatal. En cuanto a los empleos y de acuerdo con datos actualizados del observatorio, han tenido un ligero repunte del 8% entre junio del año pasado a este mes. El año pasado se reportaban 62.267 empleos de la industria de la construcción. Actualmente ya son 67.244, es decir, recuperaron 4.977. Sin embargo, esto aún representa 7.000 empleos menos que lo que venían reportando en 2019. Después de que hace un año el Maratón León-Guiar se tuvo que reinventar y hacer una versión virtual, para este 2021, después de una prueba piloto que se hizo con 250 corredores, finalmente se podrá hacer de manera presencial. El director de la Comú de León, Roberto Elías Orozco, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de una rueda de prensa donde estuvo presente también Juan Felipe Martínez, presidente de la Asociación de Atletismo Guanajuatense, y Pilar Esquivel, quien funge como directora técnica de la Maratón. Entre las condiciones especiales que tendrá este año la competencia, está que solamente se limitará a 3.000 corredores, a diferencia de los años pasados que la cifra a superar era de 5.000 atletas. Además, que la salida se realizará por grupos de 50 cada 20 segundos. La dinámica será que los corredores se colocarán en dos cajones laterales, en los que esperarán para entrar al cajón principal, donde solamente podrán entrar después de que se haga la toma de temperatura y la colocación del gel antibacterial. En caso de que un corredor tenga temperatura alta, no podrá arrancar. Otra de las recomendaciones por parte del comité organizador es que cada quien lleve su agua para hidratarse, aunque el comité sí tendrá colocados puestos de hidratación, así como más de 28.000 bebidas isotónicas. Para la entrega de los paquetes de corredor, se tendrá que sacar cita previa y se recibirán personas cada hora de 200 en 200. La Maratón será el próximo domingo 26 de septiembre, con salida a las 6.20 de la mañana desde el Fórum Cultural. Checa la información completa en nuestro portal, recuerda que también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.